Que es lo que es mi gente en el video de hoy estaremos haciendo el reto de los 5 segundos esta reta consiste en que si yo le digo a él que el reto es que subiste en esa pared 1,2,3,4,5 y quien no lo hizo en esos 5 segundos él tiene que aguantar un tigolazo miren Entra la pata que ya va a estar en 5 segundos Tienes tu cabeza en toda esa basura muévelo 1,2,2,3,4,5 1,2,3,4,5 tu no quieres salir abre abre me parezco el culeble el diablo bienvenidos a un nuevo video de mar a su canal de youtube me parezco el culeble ok mi loco tu reto es tu vas que ya matas de piñón entra la mordida 1,2,3,4,5 no no llegaste 5 no llegaste llegaste y la mordida que tu le diste me la vela me la vela no pero aquí esta aquí esta 5 mirenlo ahí mi mito ya donde el 5 no aquí esta y cuando yo dije 5 ahí fue que tu la fuiste a mordes venga a contar su tigolazo venga ponga la orejita no te di no te di ya ok loco tu sabes cuál es el tuyo el tuyo comete 5 gran berries de esos 1,2,3,4 y 5 jajaja está lio dame un cuanto 4 ok si que vamos ya dale dale que no se cae la amiga jajaja no me hizo nada jajaja ok mi loco tu resto va a ser revolcarte ahi en esa grama 1 2 3 4 y 5 jajaja pero eso esta lleno de amiga y esa va eso le importa no? jajajajajaj jajaja 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 jajajaja ah recontraves cumplio cumplio os refiro ja rato cumplido mi gente, mira mi boca ahí, eso se llama, ay, cumplí mi gente, ustedes saben, ok tu reto y tu veas que ella mata verde, traemela con la boca, 1, 2, 3, 4, venga, venga, aguanta ok loco, el reto tuyo es, mira cuál es, con la boca y trae la isla, rápido, 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 Prepárate oíste, mira donde me mandaste Maquito Mira, Maquito Esto va a decir Maquito, está todo Ok mi loco, esto va a ser brincar de su alambre 1, 2, 3, 4 y 5 Perdió Venga, volte, volte Venga Venga, no se mueva ahí Venga, venga Ok loco, tengo el tuyo, tengo el tuyo, mira para el tuyo Tú estás viendo que es la última lámpara Ya, topale ya 1, 2, 3, 4 5 Venga acá Venga, venga Venga, corre Empócalo la lámpara Empócalo Loco, por tu culpa Ahí está Música 3, 4, 5 Jajaja Loco Uy Mira eh Venga acá, monta ahí, monta ahí, monta ahí Esto no tiene lógica te digo porque ese reto que yo te puse Ok Porque son 5 segundos Y tú vas a hacer 10 pechadas en 5 segundos Está bien, yo te voy a poner algo así mi amigo Acuérdate que la penitencia hace 2 pechadas Sí Vamos 1 2 Ya te sabes mi gente Loco Ok, vamos con el tuyo Mira lo que es Ok Tú también tú sepas lo que está ahí Sí Vende ahí ¿A dónde está el sarco? Corre con un pie 1 2 3 4 5 ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Loco Tú tienes que ir a aquella ruma de arena 1 2 ¡Corre perra! ¡Corre! 3 4 5 Si tú quieres devuélvete ya tú saliste como sin ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo 1 2 1 2 3 4 5 4 ¿Tú no querías hacer ejercicio? ¿Tú no querías hacer ejercicio? Ponte ahí, ponte a hacer tu pechada Son 2 Ok, loco, el tuyo es Tírate de cabeza, no te hagas la basura Muévelo 1 2 3 5 Esta perra está loca 4 Ay, me peleé Déjame ver que te hiciste No, no se ve pero me pica Bueno, mi loco, tu reta va a seguir corriendo y en el saco da un multad para adelante 1 2 3 4 5 5 ¡Cumplido! Ok Mira ese palo, Lu, que está ahí Veale un metro y vebete 1 2 3 4 5 Para, tú no lo puedes hacer, loco Me ganché con el clavo Loco, venga a ver, venga a ver Mira a donde fue que yo caí, mira ese clavo Tú me mandaste a matar, me fue Oye, loco, perdí por tu puta y me arruñé Tú verás 1 2 3 Ahora viene el tuyo, ahora viene el tuyo Loco, tu reto va a ser, tú ves esos bancos Venir corriendo y brincarlos 1 2 3 1 Sin pensarlo, compadre Sin pensarlo, te iba a dar una uña más Estoy tan ancho, eso va a ver Ok, loco Oye, me pensé algo buenísimo Pero en esta, para no usarte voy a 10 segundos Dale, ¿qué es lo que es? Tú vas a brincar eso Tú vas a venir de allá Ajá Y vas a brincar eso, ahí Vamos ya 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 Ok, loco, tu reto será, tú ves ese tubo, subiste la mitad 1 2 3 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 11 11 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 20 13 19 19 19 20 20 22 23 25 25 25 23 24 26 24 ok loco ya tengo el tuyo mira esta viendo esa cultura? si topa la oreja vamos allá uno, dos, tres, cuatro la última estaba distinta y seis ay vamos allá ok loco mira tu cuerpo esta por dentro a mi ok loco mira tu vas a matar que esta allá en aquel banco tu vas y le vas a topar después me vas a topar aquí en la mano uno, dos, tres, cuatro, cinco oye tu pierdes el tiempo que te notas la chanclaeta siempre uno, dos ok loco esta viendo ese agro que esta ahi? si tu vas ahi corriendo, vas a lanzarte y le vas a topar uno, dos, tres, cuatro, cinco todo es duro todo es duro mía se perdió se perdió se perdió Mira, yo estoy todo pelado por tu cubierta, ¿viste? ¡Está pelado! ¡Está bolleado! Mira, estoy todo pelado y nos vemos en la próxima.